¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Rolls Royce Phantom by Clayson como dice el título de esto, limusina blindada a todo lujo bueno, este Phaeton, o sea Phantom quiero decir, este Phantom que tiene 7 metros de largo protección balística V7 y un precio de 3 millones de euros podría ser perfectamente la limusina definitiva y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, incluso dentro de las limusinas hay distintos, hay diferentes clases estas están las típicas de origen americano de marcas como Lincoln, Cadillac o los tan vistos Hammer que hoy en día han acabado como vehículo especial para fiestas o bailes de fin de curso pero de verdad si buscan algo que lleve un lujo a un máximo nivel quizá un Rolls Royce sea el más adecuado pero si juntamos la ecuación un Rolls Royce con carrocería limusinas y blindaje antibalas se empieza a entrar en un mundo donde el lujo llega a niveles bien absurdos sin embargo, la compañía Clayson, una marca conocida por alargar otro vehículo de la histórica automotriz británica como su SUV Kulinan ha hecho posible una semejante combinación para crear la limusina y el posiblemente vehículo de lujo definitivo bueno, como queda claro, nada más ver sus imágenes Clayson ha alargado Clayson ha alargado la ya de por sí generosa batalla del Rolls Royce más selecto de hecho, el Phantom gana un metro extra de distancia entre ejes para rozar los 5 metros exactamente 4.833 milímetros y deja una longitud de 7.032 milímetros esto se traduce por supuesto en un mayor espacio interior donde además se encuentra algunas novedades como un iMac haciendo de centro multimedia con lector y discos un sistema sonido Bang & Olufsen así como una iluminación ambiental para ofrecer el máximo relax dentro además todos estos servicios pueden controlarse con un iPhone de hecho, aunque el dueño tenga algunos enemigos aunque el dueño tenga algunos enemigos puede seguir relajándose en el interior porque la compañía Clayson ha añadido también protección balística de 7 con la carrocería y el chasis reforzado para incluso en caso de fuego enemigo incluso explosión esté protegido está claro esto está repercute en el peso del automóvil ya de sí es bastante grande con unos 2.610 kilos en el Phantom de batalla larga lo que no cambió nada es el motor porque sigue siendo el biturbo tipo V12 de 6.75 litros con una potencia de 571 caballos fuerza y como par máximo 900 nm que ahora tendrá que lidiar con un peso considerablemente mayor aunque con esta cifra imaginamos que no será tanto problema y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, pues ya estáis bien